Todos somos diferentes. Ellos, él, ella, vos y yo. Tenemos diferentes ideas, pensamientos, gustos. Sí, somos diferentes y celebramos la diversidad. El bullying es el maltrato físico o verbal. Hacia un compañero o compañera. Discriminar, maltratar y burlarse de otros no está bien. Nada bien. Si es que agreden o se burlan de un compañero o compañera, no te sumes. Escuchalo y busca a un adulto que pueda ayudarlos. Pónete en mis zapas y yo me pongo en las tuyas. Todos los chicos y chicas tenemos derecho a asistir a la escuela en un entorno libre de violencia y sin discriminación. ¡Cala, puño fuerte! No discrimines, no más bullying. Futi colabora con UNICEF. Vos también podés sumarte a la campaña contra el bullying. Consiguiendo tu pulsera, hashtag ponete sus zapas. Todo lo recaudado será donado a UNICEF para apoyar los programas de educación y protección para las chicas y chicos de todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!